Vamos a entrevistar a otro de los devotos que está muy cerca de ver a la Divina Pastora este 14 de enero. ¿Su nombre y apellido? Luisa Pérez. Cuéntenos acerca de su devoción a la Divina Pastora, ¿por qué le piden este día? Bueno, en este día principalmente le pedimos por lo que todos queremos los venezolanos, por la salud de todo el mundo en general, especialmente la de nosotros, nuestros familiares. De una u otra manera, bueno, compartimos esta emoción, mucha alegría y bueno, y que nos hayan permitido por lo menos compartir esta bella peregrinación de mucha gente que de verdad cree en nuestra Virgen, en la Divina Pastora y bueno, queremos sobre todo la salud, la salud para todo el mundo, que salgamos rápido de esta pandemia y que bueno, que Dios nos permita durante larga vida continuar creyendo y realizar esta procesión. Muchas gracias, es parte de los testimonios que en este momento están teniendo los devotos a la Divina Pastora cuando están muy cerca de observarla a bordo del Pastora Móvil, acá en el oeste de la ciudad, en lo que es un poco más de la mitad de su recorrido de 108 kilómetros alrededor de la ciudad de Barquisimeto y Cabudare. Justo en este momento tenemos en la pantalla del Impulso.com a la excelsa Madre Divina Pastora, Madre Sentimental de los Larenses, que ha hecho un recorrido por todo su pueblo, abarcando más bien la mayor cantidad de su pueblo, de su feligresía entre Barquisimeto y Cabudare. Justo en este momento está frente a nosotros, podemos ver la gran cantidad de personas que se ha abocado a estar lo más cerca posible de la excelsa Madre Divina Pastora en este 14 de enero histórico para esta devoción mariana. Desde el oeste de Barquisimeto, en la cámara de José Enrique Aravalo,